Quédate ahí, eh? Quédate quieto, quieto ahí, no te muevas Ahí está la luna y ahí va el objeto Ahí están los postes, el poste de la luz Venga, eh? Quieto ahí, hijo, quieto Quieto, quieto, mira, Constanza Cortito, mira Mira ahí, Cotita, 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 mira La caída, no? No, aquí ¿Un avión o qué? No sé, cuídale, Cotita, un rato, eh? Ahí está la luna Ahí queda el objeto De la aguantanza